Con el plaza, siguiendo con este tema, ¿usted por qué cree que la Fiscalía ha escogido este momento para dar a conocer los resultados de una investigación en la cual usted había venido enfatizando desde hace varios años y es que los desaparecidos o algunos de estos cuerpos estaban precisamente en poder de la Fiscalía? Yo no estoy seguro de que la Fiscalía haya escogido el momento. Lo que surge espontáneamente es que encontraron en este momento la identificación de los cadáveres y la Fiscalía la hace pública. Yo no puedo decir que la Fiscalía haya escogido este momento, no creo. Coronel Plazas, en primera instancia usted fue declarado culpable y muchos de los argumentos de las personas que lo han responsabilizado a usted por la desaparición de estas personas habían asegurado siempre que estas personas habían salido vivas del Palacio de Justicia. Hoy se comprueba lo contrario. Claro. Uno de los grandes falsos testigos detrás de esto es el señor René Guarín Cortés. René Guarín Cortés es hijo del señor José Guarín. José Guarín era un miembro del M19 y sus hijos también. ¿Quiénes eran sus hijos? Por lo menos los que aparecen vinculados al M19. El señor René Guarín, la señora Cristina Guarín y Sebastián Guarín. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero no lo voy a hablar con fundamento en algo que yo me inventé, sino en la revista del mes de noviembre de la Corte Suprema de Justicia, en la cual escribe curiosamente un ingeniero de sistemas que se llama René Guarín Cortés. Hace una serie de anotaciones sobre los diferentes supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia y cuando se refiere a Cristina Guarín, su hermana, dice que la justicia los está persiguiendo, que el juez 14 superior, o la juez, que era una mujer, la juez 14 superior de Bogotá ha perseguido a su padre como guerrillero del M19, ha perseguido a Cristina y lo ha perseguido a él y a su hermano. En esa misma revista el señor cuenta, no sólo reconoce que lo están persiguiendo a su familia por ser miembro del M19, sino que también reconoce que su hermana Cristina Guarín tenía título profesional y se estaba desempeñando como cajera, haciendo un reemplazo en el Palacio de Justicia. Bien raro, ¿no? Que una persona con título de profesional se va a hacer un reemplazo de 20 días como cajera y precisamente en esos 20 días el M19 asalta el Palacio de Justicia, cuando ellos están sospechosos de ser del M19 que es el que asalta el Palacio. Pero además su hermano Sebastián lo acompaña a él y a su papá a la morgue, a Medicina Legal, a buscar el cadáver de Cristina, pero no la encuentran, pero sí encuentran el cadáver de Fabio Becerra, el gran amigo de Sebastián, el hermano de René. ¿Y quién es Fabio Becerra? Uno de los guerrilleros muertos con arma y todo en el Instituto de Medicina Legal. Están vinculados al M19. De modo que eso se aclara con este descubrimiento de la señora René Guarín, se aclara otra cosa. ¿Se acuerda usted cómo decían que quien iba a hombro de un soldado era Cristina Guarín? Y Marianel Fidia, la censurista, decía, no señor, esa soy yo. No, después algún noticiero por allá salió a decir que el ministro Londoño se estaba burlando de los desaparecidos porque se estaba burlando del trasero de la señora que iba alzada por un soldado. Se estaba burlando era de las mentiras que se decían, porque además la señora que llevaba al hombro del soldado era Marianel Fidia, que no es ninguna desaparecida. Hoy queda claro que no era Cristina Guarín Cortés, porque Cristina estaba en la fosa del cementerio del sur. De modo que aquí eso también se aclara. Se aclara en muchas cosas. Se aclara, por ejemplo, una sentencia del Consejo de Estado que dice, en el momento en que le reconoce unos dineros a la familia de Cristina Guarín, dice que el Consejo de Estado no está diciendo que los funcionarios del Estado torturaron o mataron a Cristina Guarín. Le están dando la indemnización porque sencillamente el Estado ha debido proteger el Palacio de Justicia y ahí no ha debido presentarse ninguna confrontación armada. Si la policía hubiera cumplido adecuadamente con sus funciones no hubieran podido asaltar los del EMI, sino el Palacio de Justicia. Esa es la razón por la cual la mayoría de las indemnizaciones del Consejo de Estado se hacen a favor de las víctimas, incluyendo personas como Cristina Guarín, que a la hora de la verdad era una guerrillera, porque es que no ha debido presentarse la confrontación. Y aquí en el Consejo de Estado le ordena pagar esas indemnizaciones a la Policía Nacional, que es la que tenía la Guardia del Palacio de Justicia, no al Ejército Nacional. Luego, no está diciendo que... El fiscal también ha dicho que estos nuevos hallazgos pueden llevar a que se abran nuevas investigaciones, inclusive en entregarle nuevos elementos a los casos actuales. ¿Hasta dónde cree usted que se podrá llevar a cabo esto? Eso lo dice el Fiscal General de la Nación o la revista Semana. El Fiscal General de la Nación. Pues él tendrá sus razones para pretender hacer nuevas investigaciones, pero quien ya esté investigado no puede volver a ser investigado, salvo que surgiera algo en su contra demasiado evidente. Aquí no hay nada que me preocupe, yo vengo sosteniendo la misma tesis desde el comienzo. La tarea particular mía, como subalterno de mi general Arias Cabrales, y entonces la de él mismo como comandante de la operación, era la de recuperar el Palacio de Justicia, rescatar a las personas al máximo. Se rescataron 263 personas, dentro de las cuales se rescataron 43 magistrados, entre principales y auxiliares. De modo que no tenemos nada de qué preocuparnos, que se preocupen los del M-19 si se abre una nueva investigación. Alfonso Plaza Delgar, el comandante de la Escuela de Caballería, ubicada en el Cantón Norte de Bogotá. Según los relatos de Eduardo Madson y Yolanda Santo Domingo, dos estudiantes sobrevivientes de la toma, allí fueron llevados varios sospechosos del Palacio de Justicia el 6 de noviembre del 85. En total, 11 personas desaparecieron. Los familiares de las víctimas creen que fueron a parar a la Escuela de Caballería y que fueron desaparecidos, pero los militares implicados justificaron el hecho en que los cuerpos se calcinaron en las llamas. En febrero de 2007, la Fiscalía dirigió la investigación sobre los desaparecidos hacia el coronel Alfonso Plaza Vega. No hay nuevas pruebas, estamos muy tranquilos. Si llevaron personas desde el centro de Bogotá hasta el Cantón Norte para interrogarlas, Plaza Vega podía ser el responsable ya que comandaba esa unidad militar. Cinco meses después del inicio del proceso fue capturado. Ya tenía dos cargos por qué responder, secuestro y desaparición forzada de 11 personas. El 19 de junio de 2010, el Juzgado Tercero del Circuito Especializado de Bogotá condenó en primera instancia al coronel Plaza Vega por su participación como coautor mediato de la desaparición de los trabajadores de la cafetería, tres visitantes ocasionales y la militante del M19, Irma Franco Pineda. Se condena al señor Luis Alfonso Plaza Vega a la pena principal de 30 años de prisión. Año y medio después, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la pena, pero le hizo un ajuste. Aseguró que Plaza Vega solo puede responder por dos desaparecidos, el administrador de la cafetería Carlos Augusto Rodríguez Vera y la guerrillera del M19, Irma Franco. Plaza Vega ha solicitado en más de siete oportunidades de la libertad. Ha estado ocho años detenido. La frase que pronunció en medio de la retoma ha estado presente en los informes y en las investigaciones. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes. ¡Suscríbete! Colonel, permítame hacer una precisión en eso que usted está apuntando en este momento y tiene que ver con uno de los casos que a usted les indican, de los cuales a usted lo acusan. Es el de Carlos Alberto Rodríguez, que es el administrador de la cafetería y de la guerrillera Irma Franco. En ese orden de ideas, y a juzgar por lo que usted me está diciendo, ¿pensaría uno entonces que los restos mortales del administrador de la cafetería también están en poder de la fiscalía, teniendo en cuenta esta última noticia que ha valiente investigador? Bueno, yo voy a referirme al respecto, no a lo que yo opinie, porque esto está por definir en la Corte Suprema de Justicia. Voy a relacionar lo que dice el magistrado que estudió el proceso en la segunda instancia que pidió mi absolución y que finalmente hizo salvamento de voto. Dice, cita la sentencia y el reconocimiento que hace el hermano del desaparecido señor César Enrique Rodríguez Vera. Revisada la actuación, se observa que en su dicho no hay certeza alguna en el sentido de que sea esa persona, sino que como lo transcribe la decisión, solamente le parece que es, pero por lo borroso de las imágenes no puede afirmar que sea Carlos Augusto. En este punto, dice el magistrado, como en los demás desaparecidos para quienes no se ha encontrado prueba alguna de haber salido vivos, ha tenido que hacer el juzgado un esfuerzo mayúsculo para hacerlos aparecer como tales. En dicho ejercicio se llega a poner en boca de los testigos lo que ellos no dicen. Esto lo dice el magistrado que pide mi absolución. Y en la parte final, con relación a Irma Franco, dice lo siguiente, para endilgarle la responsabilidad penal al procesado, hicieron falta verdaderas pruebas, pues no se encuentra una sola creíble que lo vincule con la conducta punible de la única persona cuya desaparición forzada está debida y completamente documentada, que es la miembro de la organización guerrillera de M19, Irma Franco. En su mayoría, diríase mejor, casi en su totalidad, las referencias a la escuela de caballería o al procesado son malintencionadas o dirigidas a buscar otros fines diferentes al esclarecimiento de los hechos. Todo ello quedó expuesto en el salvamento de votos, lo está diciendo el magistrado que pide mi absolución y se está refiriendo a la actuación del ente acusador, particularmente de la fiscal Buitrago. Dice, malintencionadas o dirigidas a buscar otros fines. Y remata, no comparta lo aparte de resolutiva en lo señalado en el numeral primero porque considero que la sentencia absolutoria es la decisión que ameritaba dictarse. De acuerdo con este panorama, se imponía la absolución del coronel Luis Alfonso Plaza Vega y por consiguiente su libertad, por no encontrarse probado su compromiso penal a ningún título con la desaparición forzada de la miembro de la organización guerrillera M19, Irma Franco. De modo que esto lo ha contestado el magistrado sustanciador de la segunda instancia. Y es lo mismo que está diciendo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia cuando radica una ponencia absolutoria. Sobre ese punto iría a preguntar, coronel, desde el pasado mes de noviembre se ha radicado una ponencia absolutoria en la Corte Suprema de Justicia, en esa casación que está haciendo ese alto tribunal frente a su caso. ¿Estos nuevos hallazgos de la fiscalía usted cree que van a posponer esa decisión final de la Corte Suprema de Justicia teniendo en cuenta que son nuevas pruebas que aportan a esa decisión final que va a ratificar su culpa o en su defecto lo va a absolver? Yo creo que lo que hacen es acelerar mi absolución porque no es otra cosa que lo que yo vengo sosteniendo desde el comienzo. Que esos señores, hasta que llegaron al cementerio del sur, vienen de haber sido asesinados por el M19 que no hay sino una desaparecida. Acabamos de ver el concepto que hay de quienes han pedido mi absolución es que no tengo nada que ver con la muerte de la guerrillera Irma Franco y que los demás sencillamente no están desaparecidos, están muertos. Los mató el M19. Coronel, ¿a qué cree usted que responde entonces esa intención que usted deja entrever que ha habido en los últimos años para echarle la culpa a usted de la desaparición de estas personas? ¿Es usted un chivo expiratorio? ¿Qué intención hay de desviar todo esto y que todo responda a una culpabilidad suya? En este libro lo estoy contando. Aquí hay un interés económico. Por eso el libro se llama Desaparecidos, el negocio del dolor. Hago una sencilla referencia a lo que estamos viendo en el caso de Mapiripán. El general Uzcategui ha demostrado que el colectivo de abogados, Alvear Restrepo, es el primer interesado en que aparezcan funcionarios del Estado condenados para conseguir unas monumentales indemnizaciones que ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indemnizaciones de las cuales se benefician los abogados del colectivo a costa de condenar inocentes. Eso es lo que está pasando aquí. Esto es lo que está pasando aquí. Es un caso similar. Yo lo que necesito ver es qué va a pasar con el colectivo, con los funcionarios del colectivo de abogados, a José Alvear Restrepo y con el propio colectivo. cuando se destape no solamente la perversa manipulación del proceso no solo de Mapiripán, sino particularmente del caso del Palacio de Justicia. Esto es gravísimo a nivel nacional y a nivel internacional. Eso es lo que yo veo. Claro que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están demorados. Lo lamento muchísimo y lo he sentido durísimo. Pero ellos creo que están buscando llenarse de razones porque el caso mío tiene repercusiones de todo orden y particularmente a nivel internacional. La decisión de fondo en el caso del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega está en manos de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal colombiano aceptó en agosto de 2012 un recurso extraordinario de casación presentado por la defensa de plazas. El oficial en retiro busca que sea revocada la condena a 30 años de prisión que en su contra fue confirmada parcialmente en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Con relación al caso de nueve de los once considerados desaparecidos del Palacio de Justicia el proceso fue declarado nulo pero por la presunta responsabilidad de plazas en la desaparición forzada de Carlos Rodríguez y la guerrillera del M-19 Irma Franco durante la recuperación militar del Palacio fue confirmada la condena. Demanda de casación Luis Alfonso Plazas Vega La decisión dejó de lado las normas procesales que obligan a tener certeza para condenar a investigar lo favorable y lo desfavorable y a analizar conjuntamente las pruebas lo que ocasionó imprecisiones y errores en unos casos por inducción de los testigos y en otros por decisión directa de la sala. La expectativa por lo que pueda decidir la Corte Suprema de Justicia sobre la casación de plazas Vega aumentó desde finales del año pasado cuando informes de prensa dieron cuenta de que el proyecto de fallo del magistrado ponente Luis Guillermo Salazar solicitaría absolver al coronel retirado. Casar el fallo de origen y naturaleza indicados y en su lugar absolver al coronel Luis Alfonso Plazas Vega de los delitos por los cuales había sido condenado de acuerdo con los cargos. La ponencia radicada desde noviembre de 2014 consideraría que no existen pruebas contundentes contra el coronel retirado por los hechos que fue condenado. Sin embargo la decisión respecto al proyecto de fallo absolutorio de plazas que está en manos de nueve magistrados todavía no se conoce. El coronel Plazas continúa a la espera del fallo definitivo. Coronel Plazas ¿por qué cree usted que un año después de que uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia emitiera una sentencia absolutoria en su caso hasta el día de hoy no haya habido ningún pronunciamiento de la Corte Suprema? ¿Qué se debe según usted esa demora? Están llenándose de razones. Yo he lamentado muchísimo la demora pero yo sé que la Corte quiere hacer justicia y por esa razón creo que se va a atender lo que el magistrado ponente en 19 de noviembre del 2014 planteó que es mi absolución. Además la segunda vez que un magistrado estudia un proceso y pide mi absolución y voy a hablarle además de las 11 ocasiones en que la Procuraduría General de la Nación que es el Ministerio Público Colombiano el representante del pueblo en el proceso el señor Procurador es el representante del pueblo en el proceso y ha pedido en 11 ocasiones la primera de ellas el 17 de septiembre del año 2009 mi absolución y después la revocatoria de la sentencia y mi libertad y no le paran bolas no le paran bolas ni en el ACUO ni en el ADQUEN creo que en este momento se va a hacer la justicia al nivel de la más alta de las Cortes mire como viene contra no contra el Coronel Plaza sino contra la institución militar ordena lo siguiente dice otra determinación con fines de reparación y con el propósito de satisfacer derechos de las víctimas la sala ordenará de acuerdo con los precedentes expuestos etcétera punto uno ordenar la publicación de esta sentencia por el término de un año en las páginas web del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional para que sirva de ejemplo de lo que no debe hacer la fuerza pública pero resulta que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia con la cual condenaron a Colombia no se condena la actuación operacional del Ejército de Colombia por el contrario se dice que el presidente Belisario Betancur presidente elegido por los colombianos por el voto popular en uso de las facultades que no solamente le permiten sino le obligan respaldar el cargo que ostenta hizo lo correcto al emplear la fuerza pública en defensa de las instituciones pero bueno aquí dicen estos dos señores que me condenaron a mí o a la institución militar que hay que poner en la página web la condena para que sirva de ejemplo de lo que no se debe hacer lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que sí está bien hecho lo que el Tribunal Especial de Instrucción dijo que estaba no solamente bien hecho sino que se habían llevado a cabo actos de heroísmo por parte de nuestros soldados ya regresamos con La Noche de la Corte Interamericana de la Corte Interamericana de la Corte Interamericana de la Corte Interamericana